En este nuevo vídeo nos sumergiremos en el fascinante tema de cómo convertirnos en un ejemplo para los demás y tener un impacto positivo en sus vidas. Ser un modelo a seguir es una responsabilidad poderosa y gratificante, ya que no sólo influirá en las personas que te rodean, sino que también te permitirá vivir una vida significativa y llena de propósito. Así que prepárate para descubrir todos los aspectos de ser un ejemplo para los demás y cómo puedes transformar vidas a través de tu comportamiento y acciones. Comencemos. Define tus valores y principios. Ser un ejemplo para los demás comienza con una comprensión clara de tus valores y principios fundamentales. Reflexiona sobre lo que es más importante para ti en la vida, lo que te guía y lo que te inspira. Estos valores actuarán como tu brújula en momentos de decisiones difíciles y te ayudarán a mantener una dirección coherente en tu camino hacia ser un modelo a seguir. Practica la autenticidad y la coherencia. La autenticidad es la base de ser un ejemplo auténtico para los demás. Es vital que te muestres tal como eres, sin pretender ser alguien que no eres. La coherencia entre tus palabras y acciones es esencial para ganar la confianza y el respeto de los demás. La gente se sentirá atraída hacia ti cuando vea que eres genuino y coherente en todo momento. Cultiva la empatía y la compasión. Para ser un ejemplo para los demás, es crucial practicar la empatía y la compasión. Trata de ponerte en el lugar de los demás, comprende sus sentimientos y perspectivas. Escucha activamente sin juzgar y muestra apoyo y comprensión hacia las necesidades y preocupaciones de los demás. La empatía te ayudará a conectar a un nivel más profundo con las personas y a ser una influencia positiva en sus vidas. Demuestra resiliencia ante los desafíos. La vida está llena de desafíos y obstáculos, y ser un ejemplo para los demás implica mostrar resiliencia y fortaleza en momentos difíciles. Aprende a enfrentar los problemas con valentía y determinación. Tu capacidad para superar adversidades y seguir adelante te inspirará a ti mismo y a los demás a nunca darse por vencidos. Fomenta un ambiente positivo. Crea un ambiente positivo y alentador a tu alrededor. Busca oportunidades para inspirar, animar y apoyar a los demás. Celebra los logros de los demás y fomenta un sentido de comunidad y trabajo en equipo. Ser una fuente de positividad y aliento te permitirá ser una luz en la vida de quienes te rodean. Aprende y crece constantemente. Ser un ejemplo para los demás implica estar en constante crecimiento y aprendizaje. Busca oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos. La sed de aprendizaje y la voluntad de crecer te permitirán ser una fuente constante de inspiración para aquellos que te rodean. Ser responsable de tus acciones. La responsabilidad es una cualidad esencial de ser un ejemplo para los demás. Asume la responsabilidad de tus decisiones y acciones, tanto las positivas como las negativas. Reconoce tus errores y aprende de ellos. La humildad en la responsabilidad es una poderosa lección para aquellos que te miran como modelo a seguir. Inspira con tu pasión y entusiasmo. La pasión y el entusiasmo son contagiosos. Transmite tu pasión por lo que haces y por tus metas. Tu entusiasmo por la vida inspirará a los demás a seguir sus propias pasiones y a perseguir sus sueños con fervor y determinación. Sé un líder positivo. Como modelo a seguir, ser un líder positivo es fundamental. Lidera con el ejemplo, mostrando integridad y valores sólidos. Inspira a los demás a alcanzar su máximo potencial y motívalos a ser la mejor versión de sí mismos. Conclusión. Ser un ejemplo para los demás es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Al definir tus valores, ser auténtico y coherente, cultivar la empatía y la compasión, demostrar resiliencia, fomentar un ambiente positivo y estar en constante aprendizaje, te conviertes en una fuerza positiva y transformadora en la vida de quienes te rodean. Recuerda que ser un ejemplo para los demás no significa ser perfecto, sino ser una persona honesta y comprometida con el crecimiento personal y el bienestar de los demás. Tu actitud y tus acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas que te rodean, y en última instancia, en la sociedad en general. Así que no subestimes el poder de tu influencia y la importancia de ser un modelo a seguir. Conviértete en una fuente de inspiración y motivación para los demás y sé el cambio que deseas ver en el mundo. En este vídeo, exploraremos todos los aspectos de ser un ejemplo para los demás, desde definir tus valores y principios hasta cultivar la empatía y la compasión. Te brindaremos consejos prácticos y herramientas para que puedas comenzar a ser un modelo a seguir desde hoy mismo. Prepárate para transformar vidas y hacer una diferencia positiva en el mundo con tu ejemplo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido inspirador y motivador. Recuerda que cada pequeña acción cuenta, y al ser un ejemplo para los demás, estás contribuyendo a un mundo mejor y más positivo. Únete a esta misión de inspirar y transformar vidas. Te espero en el próximo vídeo.